Música Cordial saludo, les habla Yudia Andrea Arevalo Y yo soy Liliana Gómez Hoy vengo a presentarles la buena práctica Diseño de nueva oferta educativa A partir del marco nacional de cualificaciones Experiencia trabajada en Uniminut Con esta estrategia soñábamos Formular programas académicos mucho más pertinentes Y articulados con el sector productivo Con una oferta laboral prometedora para nuestros graduados Que fue clave para nosotros El poder trabajar articuladamente Tanto en el sistema como con organismos externos El Ministerio de Educación Nacional Expertos internacionales Que nos sirvieron de referente en este proceso Hoy nos llena de orgullo poder contar Con tres programas académicos Siendo los pioneros en la formulación de programas Basados en el marco nacional de cualificaciones Hoy contamos con más de 30 estudiantes Y ya tenemos graduados en estos programas Los invitamos a conocer más de esta experiencia Y un cordial saludo desde Uniminuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!